Hoy, en Clubes del Mundo, nos acercamos a Budapest, para hablaros del Ferencvaros, el equipo más laureado y con más títulos en Hungría. Tiene su sede en el barrio de Ferencvaros de Budapest, popularmente también conocido como Ferencvaros Ofradi. El club fue fundado en 1899. Disputa sus partidos como local en el moderno Groupama Arena, que tiene un aforo para 23.700 personas. Actualmente juega en la NB1, la primera división húngara. Es considerado el equipo húngaro de mayor éxito, tanto a nivel nacional como internacional, el club ganó la Copa de Ferias de 1965 y fue subcampeón de la Recopa de Europa en 1975. A nivel nacional, cuenta con 29 campeonatos y 22 Copas de Hungría. El Ferencvaros ha participado en todos los campeonatos de primera división desde el inicio de la Liga de Fútbol de Hungría en 1901 hasta 2007, en la que descendió a la NB2 por primera vez por problemas financieros. El 3 de mayo de 1899 se fundó el Ferencvaros por los vecinos del noveno distrito de Budapest. De 1909 a 1913 logró cinco ligas consecutivas. En 1914, y con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, muchos jugadores del club fueron reclutados y, a su vez, muchos de ellos nunca regresaron. En la temporada 1931-32 el equipo ganó 22 partidos de 22, que sigue siendo un récord en el Campeonato Nacional de Hungría. En 1937 ganó la Copa Mitropa por segunda vez ante la Lazio de Roma. La década de los 60 y 70 es la época dorada del club. Durante este periodo el Ferencvaros ganó el Campeonato Nacional de Hungría en cinco ocasiones. En el marco internacional, el Ferencvaros jugó tres finales, la de Copa de Ferias 1965 ante la Juventus, la edición de 1968 contra el Leeds United y la de la Recopa de Europa 1975 contra el Dinamo de Kiev. Pese a ello, el club magiar solo se proclamó campeón de la Copa de Ferias 1965 ante la Juventus, y es el único equipo húngaro que ha ganado un trofeo europeo. En la década de 1980 Ferencvaros ganó un solo campeonato. Ferencvaros fue el primer equipo húngaro en clasificarse para la fase final de la Liga de Campeones de la UEFA en 1995. En 2003 el Ferencvaros entró en la Bolsa de Valores de Budapest como el primer equipo húngaro en dar un paso para convertirse en una sociedad anónima. En la temporada 2006-07, el Niireguiaza Aspa Artakas derrotó al Ferencvaros en una igualada promoción, consumándose, por primera vez en su historia su descenso a la segunda división húngara. Dos temporadas después lograría el retorno. El club de Budapest, cuenta con seguidores en toda Hungría. De hecho, el Ferencvaros es el club de fútbol con más aficionados del país. Al ser el equipo más laureado y con más seguidores del fútbol húngaro, surgieron diversas rivalidades con otros equipos. La rivalidad más importante es la que mantiene, tradicionalmente, con el UGPEST, que es su gran rival en la capital y en Hungría. El Ferencvaros también mantiene una histórica rivalidad con el MTK Hungaria, el Beisas y el OMBED. El Ferencvaros también mantiene una histórica rivalidad con el MED.